De las 22 horas sabía, sí, sabía que era de las 22 hasta las 6 de la mañana. ¿Usted cómo se enteró de eso? Por los grupos de WhatsApp. Principalmente cuando dijeron que el paro empezaba a las 10 de la noche y salí de mi trabajo a las 9 y 20, quise entrar en transferencia y ya no pude. Eso fue el lunes. Y me enteré por una vecina que nos dijo que a partir de las 8 de la noche paran todos. Y para mí eso está re mal, porque tengo familiares que trabajan acá en el centro y cómo vuelven después. Tiene que tener una solución como las empresas, cómo vamos a estar así. Yo no es nada, porque yo no trabajo, pero hoy sí o sí tuve que venir al centro. Pero y la gente, los chicos que estudian. Tengo una nieta de corazón que está en el colegio que no pudo volver a su casa por tema de riqueza. Tiene que haber una solución, porque eso está mal, porque es paro sorpresivo, paro sorpresivo. Y si uno viene, póngale a las 9 de la noche y está el paro sorpresa, ¿cómo se vuelve? Caminando. Yo vine ahora, si ya preparada, si hay paro sorpresivo, voy caminando. Yo vivo en la Chacra 235, barrio Santa Lucía. Y la otra gente, no, eso para mí está re mal. Tiene que cambiar esto, no puede ser así. O sea, que tiene que haber una solución para todos nosotros, todo el país. Me afecta mucho. Si me voy al centro, por ejemplo, a esta hora, tengo que tratar de venir antes de las 8. Me disculpe porque tengo chicos que van al colegio a la mañana, y ahí es el tema. A la mañanita de las 6 se tienen que ir. Y estábamos ahí mirando en la tele, en el celular. Sí, no sabía, no sabía, pero le pregunté al chofer y me dijo que eso es, hasta que no se arregle el tema, iba a ser un tiempo indeterminado, pero nos afecta mucho nosotros que no tenemos auto, por ejemplo, porque muchas veces tenemos que ir a las 5, las 4 de la mañana para formar cola y conseguir turno a un médico, por ejemplo. Y no podemos. Y de mi casa, por ejemplo, al sanatorio me sale 200 pesos de remí, y si no tengo, me muero. Listo. Así de fácil. Y tuve que salir en la ruta, en la avenida, y a atajar un colectivo a preguntarle a un chofer, porque de otra manera no sabía. Y me parece que eso es una cosa que están judeando a la gente pobre, porque realmente el que tiene auto no tiene problemas, se sube en su auto, se va, y nosotros que no tenemos, nos morimos. Ojalá que no pase más, porque vamos a ver toda la otra semana cómo sigue, porque nos afecta a los chicos. Yo tengo muchos chicos, nietas, hijos que trabajan, que estudian, y les afecta mucho. ¿Cómo? No hay una cara o la nasta, vos tenés que llamarle a su papá, a su abuelo, que le vaya a buscar, hay que irse, no sé qué vamos a hacer en este país, porque está feo las cosas. ¿Y cómo usted se entera cuando hay paro o no hay paro? Nosotros miramos muchas noticias, yo soy la de las noticias. Me siento y escucho, y a ella le aviso a mi hija que no hay colectivo, ¿qué vas a hacer? Y nosotros le buscamos, yo soy la mamá, tengo el padrastro, la bucada, el cuñado, con el auto. ¿Usted cree que por ahí los transportistas tendrían que ser más responsables e informar? A tiempo las cosas, o que pongan antes 24 horas que va a haber paro, ¿no es cierto? Porque ellos a veces de golpe cortan, y los chicos están todos en la escuela, en el colegio, en el trabajo, mi hija trabaja, y todo ese tema es muy feo. Ojalá que se arregle a mi hijo, la verdad que esperemos que se arregle a nuestro país porque está re, re mal, mal, mal. Se perjudica a los que estudia, a los que trabaja, a los abuelitos que va a su médico, que tiene que pagar remisa, le es caro, todos son, todos son feos, feos. Vamos a ver si se arregla. Que somos personas mayores, que tenemos que venir al médico, tenemos que pagar cuentas, o tenemos que cobrar, tenemos que estar a la expectativa de lo que puede pasar, y tenemos que andar a las corridas, siendo que lo que ellos aumentan los pasajes, uno se tiene que bancar. Y yo creo que no es así. Y estamos al tanto de los medios que informan, ¿entendés? Y bueno, y así sucesivamente. Que todo, mucho tienen que ver ellos, porque deben informar a la sociedad lo que va a ocurrir. ¿Quién cree que es el verdadero perjudicado con estos paros? Y el usuario, el usuario es el verdadero perjudicado.